Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos a otro vídeo de Arte y Miel y hoy les estoy hablando de uno de los productos estrellas de mi emprendimiento Honey Lady B-Queen mi marca de miel de abeja pura y sus derivados y resulta que uno de nuestros productos estrella es la cera de abejas de la cera de abejas no solamente se pueden hacer velas como la bella vela que tengo aquí, no o se pueden hacer productos de uso cosmético como la crema casera que les enseñé hace algunos días se pueden hacer cremas, se pueden hacer demasiados otros productos que podemos utilizar para múltiples usos y de eso se los voy a ir contando vídeo a vídeo y paso por paso por este maravilloso canal hoy en particular vamos a estar hablando de las velas, ¿por qué? porque en este vídeo vamos a hablar de los 5 beneficios de tener velas de cera en casa y empezamos a continuación ¿Por qué elegir velas de cera de abeja? darle un toque hogareño a tu hogar y a la vez proporcionar un entorno digno libre de toxinas podría ser una de las razones por la que las personas generalmente eligen las velas de cera de abeja estas velas pueden crear un ambiente cálido y sensual en tu hogar pero mucho cuidado porque hay que tener mucho cuidado con qué tipo de velas se usan ya que hay muchos modelos de velas que pueden ser dañinos para nuestra salud y liberar componentes poco deseados por ese motivo elegir velas hechas con cera de abejas se convierten en la mejor opción ya que la cera de abejas es un producto 100% natural secretado en forma líquida por glándulas de cera encontradas en el abdomen de las abejas hogareras más jóvenes así que las ceras de abejas tienen un punto de fusión alto lo que les confiere buenas propiedades para la combustión 12 o 5 veces mayor que la parafina purifica el aire respeta el medio ambiente y a la vez crea poco goteo proporcionando seguridad al manejarlas entonces a continuación los 5 beneficios de usar cera de abejas en casa natural sin productos químicos añadidos como la parafina algunos tipos de velas producen compuestos químicos que se han visto relacionados con el cáncer ¿quién no prefiere un ambiente totalmente libre de químicos? yo sí y yo estoy segura que tú también así que por eso elijo para ambientar las velas de cera en mi hogar número 2 el olor es súper diferente y súper particular comparado a las velas de parafina el olor es espectacular las velas de cera de abeja neutralizan los olores y el moho en la atmósfera y a su vez pueden mejorar los síntomas de la alergia mejorando la respiración en el ambiente número 3 el estrés encender una vela y apagar la luz artificial puede proporcionarte sin duda alguna mucha paz y relajación además inducirte a meditar creando un espacio totalmente cálido número 4 la seguridad si las velas de cera de abejas se usan correctamente pueden evitar el goteo por tanto evita el riesgo de quemaduras y otro tipo de lecciones por la combustión incorrecta en comparación con otros tipos de vela número 5 y último beneficio de usar todas las velas de nuestra casa hechas de cera abeja honey lady b queen la luz ayudan a minimizar la tensión ocular y reducir los dolores de cabeza cuando se usan como fuente de luz proporcionan más luz pura y mayor duración ya que el tiempo de combustión es menor comprarlas o hacerlas en casa diferentes opciones mis amores podemos hacerlas de abeja o comprarlas ya hechas en honey lady b queen así que si la vas a hacer en casa pues tienes que seguir otro de nuestros videos especial de como hacer velas de abejas eso se los voy a estar enseñando por aquí pronto en otro video y si la van a comprar por nuestra tienda pues dentro de pronto haremos el lanzamiento de nuestra tienda oficial y de nuestros productos oficiales las vamos a tener en diversos moldes, tamaños, figuras y obviamente tú también puedes elegir tu figura si quieres hacer tu vela de cera en casa así que mis amores gracias por sintonizarte en otro video de arte y miel recuerden que con estas velas también honramos a Dios, a la espiritualidad, a los ángeles y con ellas siempre vamos a hacer nuestras meditaciones a los ángeles, nuestras oraciones y demás de verdad que ayudan mucho, ponen el hogar muy muy cálido y lo mejor es que te liberan de todo estrés y traen calma y paz a tu vida así que mis amores, recomendado el día de hoy, vela de cera un beso enorme